La Secretaria del Trabajo del Gobierno de Jalisco presentó el proyecto para la construcción de la Ciudad Judicial Laboral. Se trata de un terreno de 30.000 m2 situado en la avenida Juan Gil Preciado a la altura de la carretera Colotlán, donde antes estuvo la empresa para estatal Servicios y Transportes. Marco Valerio Pérez Goyás, Secretario del Trabajo, informó que el Gobierno de Jalisco va a invertir 400 millones de pesos en la edificación de la Ciudad Judicial Laboral, donde habrá 24 salas laborales y el Centro de Conciliación Laboral, en el que trabajarán 220 conciliadores. El concepto es algo muy sencillo, poder facilitar y encontrar en el mismo espacio los juzgados laborales, el Centro de Conciliación Laboral. De manera paulatina, también la Secretaría del Trabajo estaría en este espacio. Y en ese entendido, la Procuraduría del Trabajo, por supuesto ahí, el tema de inspección, el archivo que se necesita para todo este tema. Y bueno, y decirlo también que en el futuro inmediato estaríamos invitando para que también el Tribunal de Arbitraje y Escalafón pudiera tener cabida en este espacio. Al acto acudieron los dirigentes de la CTM Juan Huerta, Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la FROC, y Alfredo Barba Hernández, líder de la CROC, así como el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Ulleda. Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial, Daniel Espinoza Alicón, resaltó que la Ciudad Judicial Laboral será la primera en su tipo a escala nacional. Agregó que el nuevo modelo de justicia laboral acortará los tiempos de los juicios, sobre todo porque ahora se permite la figura de la conciliación. Y en ese esquema se espera que las demandas por despidos injustificados puedan resolverse en un máximo de 45 días. El proyecto son 24 salas laborales. ¿Por qué 24 si el día de hoy tenemos 12 juntas? ¿Y por qué el doble? Porque una junta funciona de una manera tradicional en que hay auxiliares que pueden desahogar pruebas. En el nuevo sistema no es así porque está la inmediación y el juez tiene que estar presente en todas las audiencias. No puede delegar en alguien más el tema de ofrecimiento de pruebas, el tema de desahogo de pruebas y el tema de valoración de pruebas. Principio de inmediación importante en este sistema en el que entonces tendremos que tener un área digna de respeto. Se espera que la Ciudad Judicial Laboral quede concluida en cinco meses para estrenarse el 1 de mayo de 2022 en el marco del Día Internacional del Trabajo. Actualmente un juicio laboral se resuelve en un año y ocho meses en promedio y con la conciliación los casos podrán resolverse en un mes y medio. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.